...del control de todos los servicios de la salud que vienen a encarecer este servicio. Es irónico que cuando cumplimos un año del primer caso del COVID, nos den una respuesta como esa, para seguir siendo insensibles a lo que son todos los servicios de salud. Por eso es que este servidor está aquí, para dignificar la política cambiando este régimen. Y hoy tengo esta propuesta que se la voy a compartir con ustedes, en cuanto al tema que muchos me han preguntado esta semana. Y es el anuncio de la Alianza Cívica. A mí me parece que es un gran paso el que la Alianza Cívica haya llamado a inscribir a candidatos a la presidencia de la República. Es un paso tan grande como lo hizo en su oportunidad la coalición nacional. Entre los dos procesos sí hay una diferencia. La coalición nacional realizó un proceso de competencia interna para seleccionar a sus candidatos. La Alianza Cívica abre la inscripción a todos los nicaragüenses que se sientan competentes para servir desde una posición de la presidencia de la República. A como yo lo entiendo, y sin haber hablado todavía con C4L, con esa apertura, el partido Ciudadanos por la Libertad se convierte en una casilla clave, no solo para candidaturas independientes, sino incluso para los miembros de la coalición nacional, lo cual me parece que es meritorio. Creo que las muestras de grandeza, sí, deben de venir de ambas partes. Es necesario que comencemos a creer que sí se puede, que no solo digamos que queremos unidad, sino que trabajemos por ella. Y en base a esta reflexión y a este nuevo contexto, yo tengo dos preguntas, una para la coalición y otra para C4L. Los miembros de la coalición han dicho que quieren unidad, pero solo se sientan con la Alianza Ciudadana en bloco. Y esta última por su lado dice que solo acepta a la coalición nacional de forma individual. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué en aras de la unidad nacional no aceptan sentarse individualmente como lo pide la Alianza Ciudadana? ¿Y por qué no exploran esa posibilidad uno a uno para luego después sentarse en bloque y tomar sus propias decisiones? Yo me pregunto también en el caso de C4L, de Ciudadanos por Libertad. Sin duda, como les digo, han logrado convertirse en un partido de oposición que todo el mundo tiene los ojos puestos sobre sus decisiones. Pienso que mientras más importantes son, o más potencial tener, más responsabilidad tenemos. Por tanto, tienen una gran responsabilidad en la construcción de esta unidad nacional. Y me pregunto si el llamado a la inscripción incluye a los candidatos de todas las fuerzas políticas para iniciar con un tribunal independiente una selección de estos candidatos como lo han propuesto ellos en su propuesta de inscripción. En mi caso particular, como soy ciudadana independiente, yo tengo mis propias preguntas que no las voy a compartir aquí hasta que hable con la fuente. Como periodistas de un tira la fuente y saber exactamente cuáles son las condiciones y qué se puede, desde una candidatura independiente, hacer o no hacerlo. Lo que sí puedo decirles es que todos los candidatos, incluyendo esta candidata independiente, tenemos bastante que ofrecerle a los partidos políticos. Las encuestas en mi caso me han dado una legitimidad para ser candidata de oposición y estoy segura que juntos les vamos a ganar a Ortega. Tengo un liderazgo propio que puede hacer ganar a cualquier partido y estoy posicionada en las encuestas un poco más allá que las propias organizaciones políticas. Yo tengo la habilidad de abrir espacio, de abrir consenso, tengo la habilidad de tender fuentes y también de atraer la inversión nacional y extranjera hacia Nicaragua para reconstruir Nicaragua. Tengo la experiencia de 35 años al servicio público, al servicio cívico. Fui primero periodista, que los periodistas trabajamos por el bien común, trabajamos por la verdad y por la justicia. Seguidamente estuve al lado del gobierno de mi madre y de mi esposo Antonio y desde ahí supimos lo que es ser estadística y poner en primer lugar los principios de Nicaragua y poner en primer lugar a Nicaragua antes que nosotros mismos. Y desde ahí quiero ofrecerle, que le digo sí a Nicaragua porque respondo a esas necesidades del pueblo y respondo en este momento a mis circunstancias. Yo jamás aprobaría una reforma al Seguro Social como la que se hizo hoy ni tampoco estaría toda la semana subiendo el precio de la vida a los nicaragüenses. No le tengo miedo a los retos, al contrario, no claudico ante las adversidades que he tenido muchas y fui parte de ese equipo que pudimos reconstruir a Nicaragua, que le pudimos dar al adversario una salida digna como lo volveríamos a hacer en un momento como este. Yo espero que este llamado a la Alianza Ciudadana e incluso a la Coalición Nacional sirva para que todos nos podamos inscribir en una casilla y que todos podamos asumir juntos el reto de nuestra responsabilidad de ganar para Nicaragua en unidad nacional. Les agradezco mucho que estén aquí presentes y que no nos olvidemos, sí, de que hay tres temas también importantes que seguir trabajando. Uno es el de las condiciones para ir a elecciones, las reformas electorales que las tenemos que aceptar, aprobar todos juntos, los mecanismos de selección transparente también para unos diputados y, bueno, los candidatos a la presidencia y, en tercer lugar, una propuesta del país que nos una a todos para reconstruir a Nicaragua. Muchas gracias y estoy abierta a sus preguntas si les he dejado alguna duda. Bueno, si se identifican, por favor, es el primero artículo 66, Policía Ecológica, Confidencial y Planalía. Gracias, Cristiana. ¿Qué opina usted acerca de la Comisión de Buena Voluntad? Y que ya ha dicho don Pueblo Ladea que usted es una muy buena candidata para competir con Ortega. Yo agradezco todas las expresiones de apoyo como la de don Fabio, como la del doctor Medina el otro día y otras más que se han expresado y que han demostrado confianza a una candidatura como la que he propuesto y una candidatura de Unidad Nacional que encuentre el consenso de COVID. ¿Boletín ecológico? Sí, quiero consultarte algo que está en el tapete de las redes sociales y el día de hoy, en declaraciones, don Lolo Blandino también lo señalaba y decía una frase curiosa, dice, yo, el candidato idóneo es el que ha estado en la calle y la gente se pregunta dónde estuvo, dónde estuvo Cristiana Chamorro cuando las protestas de Nicaragua y por último, lastimosamente en Nicaragua uno arrastra las cosas de otras personas y lo quiero decir así como pintoresco porque ¿qué le contestaría a la población que dice de que tu ex esposo que en paz descanse tu esposo estuvo aliado con el sandinismo y que aprobaba amnistía para lo que hizo el orteguismo en los ochentas? Esas dos preguntitas, por favor. Mi esposo, como bien decís que en paz descansa debemos de respetar su memoria y no traerlo en este momento a un contexto político diferente por el respeto que se merece él y merece mi familia de lo de la ley. En cuanto a dónde yo he estado yo he estado desde el 2007 desde el 2007 señalando cómo Ortega nos ha venido asociando en nuestros derechos a la libertad de expresión nuestros derechos al acceso a la información pública y nuestros derechos a las libertades públicas señalando desde los espacios de Estado los fraudes electorales las violaciones a la ley y a la constitución para perpetuarse en el poder. En el 2018 estuve aquí en Nicaragua porque yo estaba en el 2017 me fui a una a un programa en Harvard y regresé en el 2018 estuve en las en las distintas en las distintas manifestaciones y me pude dar cuenta de la atrocidad de lo que estaba pasando y cuando me tocó ir de regreso lo primero que hice fue ir a tocar las puertas en Washington al secretario Almagro para llamarle la atención de los que ya llevamos 60 muertos en ese momento y desde entonces me puse a trabajar por la apertura de Nicaragua y por tener elecciones libres y tener libertades públicas para que podamos movilizarnos libremente en la próxima edición Conferenciada Martínez Yo quería preguntar por la pregunta en la que su pregunta a Ciudadanos por la Libertad para usted entonces no ha quedado claro que Ciudadanos por la Libertad haya dicho que su proceso es abierto a toda la fuerza entonces porque usted en la pregunta que le hace les compareciera a ver ellos tienen que dejar claro que su proceso de infección es independiente abierto con la fuerza política incluyendo la coalición y que en ese sentido debería ser un llamado más conciliatorio que participen y una segunda pregunta en el esquema nosotros revelamos que lo que establecía digamos el mecanismo de infección y uno de los puntos que establece es que el candidato que se inscriba y participe en el proceso y eventualmente resulte seleccionado tiene que acoger el plan de gobierno que defina la Alianza Ciudadana o Alianza Ciudadanos por la Libertad ¿Usted está dispuesta a eso o va a trabajar su propio plan de gobierno porque hoy que mencionó algo de un plan de país como dije anteriormente en el caso particular de una candidata independiente yo voy a averiguar como periodista que soy ir a la fuente y conocer en mayor detalle las posibilidades que le da a un candidato como este que está aquí poder servir a Nicaragua desde una posición de unidad nacional esa pregunta todavía no lo sé no he pedido la cita estoy esperando estoy esperando ver como coalición nacional y Ciudadanos por la Libertad avanzan en su entendimiento y lo que yo estoy haciendo aquí es un llamado también a la coalición nacional para acercarse al ser colegio y no estoy hablando por ser colegio simplemente porque creo que hay que impulsar la unidad y que hay que ponerle un poquito de acelerador ¿verdad? entonces eso es lo que estoy haciendo haciendo esa pregunta o compartiendo con ustedes las preguntas que yo tengo porque me llamaron esta semana para conocer mi reacción sobre la inscripción de C4L entonces como mejor se la voy a compartir en lo que pienso tanto de uno y de otro porque en un momento como este de Nicaragua todos tenemos que hacer concesiones yo estoy lista a hacer concesiones por el país porque me parece que hay que hacerlo pero con dignidad ¿verdad? y sabiendo y sabiendo que cualquier concesión que vos hagas tiene que ser para el bien de Nicaragua para servir a Nicaragua que tiene que ser para la unidad de todos los nicaragüenses y para hacer el cambio que necesitan Siguiente pregunta la pregunta que nos ha hecho esta tarde ¿podría acelerarse algún plan de gobierno que usted ya vaya planteando por una parte y por otra parte nos habló de la casilla de C4L pero hay dos más una lujuda ahí la coalición nacional la del PRD ¿qué piensa estas otras casillas? ¿pueden ser opciones? en relación en relación en relación a lo que perdón que no te había contestado esa pregunta de plan de gobierno yo he visto un sinnúmero de iniciativas sobre plan de gobierno del COSEP de FUNIL de INCAE de C4L de Ciudadanos por la Libertad de aportes técnicos en un grupo multidisciplinario y todos ellos tienen el mismo propósito de reconstruir Nicaragua tanto institucionalmente como económicamente a mí me parece que un consenso entre todas esas partes que tienen tanta sabiduría de cómo aportar a Nicaragua se debe de hacer no tiene que ser el programa de una sola persona sino que debe ser un programa consensuado pero yo pienso que todavía no estamos en ese punto estamos en el punto de las condiciones para tener reformas electorales estamos en el punto de las condiciones para ir a elecciones antes de ponernos a gobernar ¿qué? ¿siste entonces? Una pregunta más hablando de C4L nuevamente ya están las inscripciones entonces usted no deja claro o dejaría claro si se va a inscribir con C4L que no va a ser o también hablaba que entre la coalición y la alianza ciudadana ¿en qué momento Cristiana Chamorro va a decidir inscribirse si no lo hace con C4L con quién lo haría y en qué momento hasta qué momento decidirá ser yo no me puedo adelantar a los momentos cada día es cambiante aquí y cada día hay una nueva propuesta sobre la mesa y una nueva posibilidad en este momento esta semana salió este llamado a la inscripción tenemos que tomarlo en cuenta mi propuesta aquí es que lo tome en cuenta también la coalición nacional cada uno cada uno de estos grupos tiene sus propias dinámicas las cuales yo respeto y en eso está pero adelantarme en los momentos no se puede ¿le va a dar fecha a Nicaragua cuando vas a anunciarlo Cristiana? una fecha que el pueblo de Nicaragua espere cuando va a anunciar Cristiana con quién va tenemos que esperar también una fecha estamos esperando también el calendario electoral y esto se verá en su momento determinado tenemos que saber las condiciones políticas que vamos a tener para ir a elecciones tenemos que ver la unidad nacional cómo se da las condiciones para un candidato dentro de los ciudadanos que tengan esperanza que los presos políticos van a salir y que nunca más en Nicaragua van a haber presos políticos es más vamos a limpiar las vamos a votar muchas gracias muchas gracias a Cristiana Chamorro contestando transparentemente todo lo que le hemos preguntado y lo que ustedes han puesto aquí en las redes sociales ya míralo ustedes pues eso no se puede hacer con el orteguismo se puede hacer en democracia y aquí está al parecer el futuro de Nicaragua muchachos según estoy viendo en la red social Cristiana Chamorro quien prácticamente está punteando de primerita en todas las encuestas y el boletín ecológico se lo llevó a ustedes en exclusiva y ya vieron pues fui un poquito osado con la pregunta pero ustedes son los que mandan aquí en las redes sociales también aprovecharon algunos sendenistas y están haciendo campaña muchachos están terminados en ese aspecto muchachos saludos cordiales se les estima se les quiere seguimos dignos y firmes trabajando en periodismo independiente que pronto tendremos acceso a las instituciones del estado para descubrir todos los venados o negocios que hacen saludos gracias gracias Gracias.